Habla la diputada Santillán de La Libertad Avanza, vamos. De La Libertad Avanza, pasando por Malena Garbarín y bueno, por supuesto, Kicillof, que es lo único que tiene vivo el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Fue una marcha del relato, eso, digamos, utilizar quizás una preocupación genuina de los argentinos, quizás por no tener claro todavía el concepto de lo que está haciendo el presidente, que es auditar la Universidad Nacional de la Argentina, que tiene que ver con saber a dónde van los gastos de todos los argentinos. Auditar es defender la educación pública. Todos tenemos derecho de saber cómo utilizan los recursos los estamentos del Estado Nacional, digamos, la universidad, porque podemos hacerla más eficiente, puede funcionar mejor si sabemos cómo se gasta, puede ser mejor de lo que soy siendo pública. Es pública, la Universidad Nacional es pública no arancelada, no hay forma de que eso cambie en la Argentina. ¿Una marcha para defender la educación pública o para que le vaya mal al presidente Javier Milei? Por supuesto que la convocatoria la hace la CGT, el montaje del escenario de la CGT, los que hablaron son sindicalistas, yo no vi ningún alumno hablando al menos en un escenario, y luego la utilización de la calle que hace el kirchnerismo, que es lamentable, es nefasta, sacándose selfies, yo no veo dónde hay una preocupación genuina. ¿Van a dar fórum hoy? Por lo tanto es... ¿Van a dar fórum hoy? Yo me acerco que hay un llamado genuino, digamos, de pedido de sesión extraordinaria, y bueno, venimos al pedido ya. ¿Qué opinión tiene de Sergio Massa, de Lutó, de Kichilof y tantos otros políticos que se están conciando? Por supuesto intentan apoderarse de una preocupación genuina que tienen los argentinos, ya van a entender lo que el presidente hace y está haciendo, que es defender los recursos de las transferencias a las universidades, quiere saber cómo se utiliza para seguramente que funcione todo mejor, y lo que hace Massa es, no va a ser presidente, no es presidente, Malena no es la primera dama, y lo van a tener que entender con el paso de las horas. La libertad de la presencia partidaria que marcaban en la marcha, ¿hay alguna otra cosa para reflexionar con respecto a la presencia de los estudiantes en la calle? ¿Alguna observación? No, bueno, por supuesto sabemos que la militancia política universitaria existe, las pintadas latinas diciendo relatos que no son reales también deben influir en chicos. Yo estuve, atravesé varias veces en la marcha porque teníamos actividades, 12, 13 años, 17, son chicos que pueden tener una influencia de los relatos de queyerismo que son, bueno, y la Unión Cívica Radical a través de la FUA también. Yo no sé por qué Jacobite es tan preocupado en la auditoría. A ver, si hay alguna auditoría, ¿por qué no la presentan? ¿Por qué no muestran lo que se hace con los fondos? ¿Dónde están los números? ¿Cuál es el problema de mostrar los números? ¿Qué es lo que sucede? Tírenle sobre la mesa, se tira la información. Hay que mostrarla, publiquen en redes sociales los números de las transferencias a las universidades. ¿Qué hacen con el dinero? Bueno, no lo quieren hacer. ¿El gobierno de la libertad avanza? ¿Cómo? ¿Están de acuerdo con el cobro de extranjeros en una cuota? A mí me parece que no existe reciprocidad en otros países del mundo. Los argentinos, digamos, nuestra constitución habilita a que la educación es pública para todo ciudadano argentino y extranjero. Me parece que tenemos que asignar las cosas para que sean más eficientes. Tenemos que hacer que cada lugar sea eficiente. La eficiencia empieza por saber cómo se gasta el dinero. Y luego la eficiencia también es que la sociedad lo sepa. La sociedad puede elegir mejor si tiene la información de cómo se gasta en Argentina. Y esto históricamente no se hizo. Conocer a dónde van las partidas de las universidades o de cualquier otro lugar donde el Estado Nacional tiene administración es sano para la Argentina. Es sano y tiene que ser así. Es normal también. Nos tenemos que convertir en un país normal. Esto no se hacía. Bueno, esto es lo que un país normal que hace justamente porque el dinero es de los argentinos de las partidas discrecionales. Los argentinos tienen derecho a saber qué se hace con ese dinero. Obviamente el guillerismo toda la vida trató de ocultar lo que se hacía con el dinero de los argentinos. Pero Karina, mi ley también se aumentó los fondos discrecionales. Yo no tengo referencia a que eso esté mal. ¿Cuál es el problema? ¿Está mal fondos discrecionales y hay otros fondos discrecionales? ¿Qué fondos discrecionales? Estabas criticando recién de las universidades. No, lo que manifestó la calle ayer fue que había problemas con auditar las transferencias discrecionales a las universidades. Ese es el conflicto. La gente no sale a la calle por los aumentos que hace el gobierno en su secretaría de Estado. La gente se preocupa porque el relato de que el guillerismo es decir que le van a quitar derechos. ¿Qué opinas sobre la suba de salarios de los senadores? Me parece un bochorno, me parece justamente que ha quedado expuesta la casta. Lo que se hizo a través de esto es poner un espejo en el Senado donde reflejó todo aquello que está en contra de la sociedad. El Senado es la manifestación de que justamente el guillerismo en las mayorías, tiene las mayorías para utilizarlas de esta manera. Bien, gracias. Ahí está el diputado.